Neuralgias, esquinces, dolores de... ¡Compren el jarabe relajante de Starric aquí! Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate. Mire, está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. ¡Ni se te ocurra hablarme así! ¡Rata! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Largo! ¿Si me disculpas, señora? ¿Se puede saber qué quieres? ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡No tendrás esa actitud cuando acabe contigo! Dime cuál es el origen del jarabe. ¡Sólo sé que hacen un lote por día entre los gasómetros y el manicomio! ¡Sí! ¡Flú preceden los dos! ¡Qué horror! ¡Şedad! Vamos a ver dónde se hace ese jarabe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estás! ¡A por él! ¡Ahora no eres tan duro! ¡Ahora no eres tan duro! ¡Ahora no eres tan duro! ¿Dónde se ha sido nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!